Maestros, maestros, bienvenidos a este video. Estaremos platicando acerca de este formato que compartimos totalmente gratis para todos ustedes. Y bueno, este formato es una propuesta de orden del día para desarrollar las actividades de esta segunda sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar que vamos a desarrollar en este noviembre de 2022. Ojo, como tal, es una propuesta. Aquí les estamos dejando totalmente gratis un enlace para poder descargar este formato en Word y ya una vez que tú lo descargues, ahora sí, ya lo puedes editar. ¿De acuerdo? Voy a dar todo el contexto también porque quizás hay quienes son nuevos en el canal para que se suscriban y van a obtener todos sus materiales gratuitos y también muchísimos videos que les van a ayudar en todas las diferentes sesiones y para dar a grandes rasgos de qué se trata. Ojo, esta propuesta, esta organización está pensada para el nivel primaria, sin embargo, puedes adaptarlo al nivel que de preescolar, secundaria, inicial y lo comento sobre todo por los tiempos, ¿sale? Cada uno de los niveles cuenta con tiempos diferentes y bueno, solamente hay que hacer los ajustes. Si te interesa, descárgalo y haz los ajustes que sean necesarios. Y en esa idea, pues, tenemos que regresarnos a las orientaciones. Miren, las orientaciones nos piden que cumplamos al menos con dos propósitos. Este ya es un avance en comparación de lo que corresponde a las orientaciones de la primera sesión porque estaban muy abiertas. Ahora aparecen dos propósitos, ¿de acuerdo? Ojo, metodológicamente creo que este de acá abajo, el azul, que es el segundo, debería de ser el primero y el verde, que lo ponen como primero, debería de ser el segundo y lo vamos a platicar, ¿sale? Fíjense, primero las orientaciones nos dicen, ¿saben qué? Junto con los colectivos docentes, con las maestras y los maestros, vamos a reflexionar, a dialogar, a acordar cómo trabajaríamos un proyecto y el aprendizaje basado en proyectos comunitarios con nuestros estudiantes. Y después nos dicen, ¿saben qué? Tenemos que acercarnos a las metodologías didácticas del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Metodológicamente considero que se tendrían que abordar primero el azul y luego el verde. Primero tenemos que conocer cuáles son estas metodologías para después, ahora sí ya, ponernos a reflexionar, sobre todo estar dialogando y tomar acuerdos acerca de cómo se va a aterrizar este primer tipo de proyecto, porque bueno, en total tenemos cuatro. Sobre esa información ya lanzamos un video en el cual estamos platicando acerca de estas sugerencias metodológicas de este documento, lo hablamos en lo general, ya también lanzamos un video acerca de los proyectos comunitarios y bueno, más adelante estaremos lanzando uno de cada uno, los tres restantes, para que tengan más información. Dicho lo anterior, comentarles que bueno, por eso ya me voy a regresar ahora sí al orden del día y bueno, como tal, vamos a pensar que disponemos para primaria cuatro horas de tiempo efectivo, hay que considerar el receso porque es sumamente importante y necesario y bueno, por eso estamos diciendo ¿sabes qué? Para iniciar podemos dar la bienvenida al pase de lista, una actividad para empezar bien el día, después como un tipo de encuadre, una lectura general de las orientaciones, diez minutos y bueno, ya después aparece la actividad que ya tenemos que realizar, tal cual. Y bien, como tenemos que conocer primero lo que corresponde a los diferentes tipos de proyectos, estas metodologías, aquí la sugerencia es que nos formemos en cuatro tipos diferentes de equipo, para poder ahora sí sentarnos, dialogar, reflexionar, leer acerca del contenido de este tema, porque bueno, sí se va a llevar tiempo, sobre todo estamos destinados, 50 minutos, porque si bien es cierto que la lectura es corta, es breve, aquí lo interesante será el análisis que podemos lograr como equipo, ¿sale? Como son temas que tienen que ver con metodología, ya de didáctica, de trabajo con los estudiantes, van a aparecer muchísimas preguntas, ¿sale? Ese es el cambio que tenemos que vivir y tenemos que dar ese tiempo para poder trabajarlo, ¿de acuerdo? No se preocupen, aquí estamos tratando de abordar esos dos propósitos, y también lo que corresponde al 25% para asuntos generales de la escuela, ahorita se los voy a platicar. ¿Sale? Una vez que, bueno, ya se agotó este tiempo, y aquí les sugerimos muchísimo el uso, precisamente, de los documentos que compartí hace un momento, y ojo, donde pueden descargar toda la información, en este archivo en Word aparecen los enlaces, en la descripción de este video también aparece un enlace, y en el primer comentario, para que puedan dirigirse a una carpeta digital. Esta carpeta digital, aquí está todo el contenido para la segunda sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. Aquí está todo para que ustedes puedan trabajar en un clic, ya lo dan descargar, y lo comento porque de pronto hay muchas dudas. Si estoy desde una computadora, le doy clic en esta pestaña y le pico descargar. Si estoy del celular, bueno, puedo descargar, puedo enviarlo por WhatsApp, enviar copia al grupo de WhatsApp, a lo mejor que tengo de mi escuela, para hacerlo más eficiente, ¿sale? ¿Por qué lo comento esto? Porque vamos a utilizar un formato que hemos dejado también gratis para todos ustedes. Bueno, el siguiente paso tiene que ver con esta exposición, ¿sale? ¿Cómo sería la exposición? Puede ser a través de diapositivas, puede ser a través de un mural, puede ser a través tal cual de la lectura del documento, puede ser una mesa de expertos. Ya la exposición va a ser de cada uno de ustedes, ¿sale? Podemos utilizar láminas, podemos utilizar rotafolios, computadoras, hacer a través de, hay algunas páginas de internet que te permite trabajar con tu equipo en tiempo real, también se pueden hacer adelante, diapositivas, tal cual. Lo importante es que todos tengamos conocimiento acerca de este contenido, de esta información, de los cuatro proyectos que existen bajo la nueva escuela mexicana, bajo el nuevo plan de estudios 2022, y sobre todo el análisis que vamos a hacer de ello. Por eso les decimos, ¿sabes qué? Mira, que cada equipo tenga al menos 10 minutos para exponer el contenido, estamos dejando 50, más o menos como para esta transición, algunas dudas que se puedan presentar. ¿Cuáles importantes? Los cuatro son importantes, ¿sale? Si bien es cierto, es prioritario para esta sesión, el primero, ¿sale? El aprendizaje basado en proyectos comunitarios, porque ese tiene que ver con el propósito de la sesión, en el cual vamos a dialogar para poder establecer algunos acuerdos y sobre todo compromisos, que prácticamente es el siguiente, el siguiente momento de la sesión, y aquí ya casi se nos acaba la sesión, es mucho que revisar y muy poco tiempo. Pero bueno, no se preocupe, creo que de esta manera se puede organizar, si tú tienes una mejor, adelante, hay que usar lo que nos sirva. Pero bueno, aquí, por ejemplo, tenemos que, ahora sí, de manera general y haciendo uso del formato anexo de este documento, los miembros del consejo dialogarán, acordarán y definirán algunos proyectos para ser elaborado junto con sus estudiantes, haciendo registro en el formato de planeación. ¿Y dónde está el formato de planeación? También en la descripción del mismo enlace aparece este, aparece esta carpeta y aquí está la propuesta del Centro de Aprendizaje Activo. Ya lanzamos un video exclusivo acerca de este, de este documento y también en el en vivo, muchísimas gracias por acompañarnos, platicamos acerca de cómo utilizarlo. ¿Qué es lo interesante? Que utilices lo que a ti te sirva, ¿sale? Lo que sirva para las maestras, los maestros. Y me preguntaron en el en vivo, ¿va a haber productos en esta sesión? No hay productos emitidos por la autoridad, ya cada escuela va a definir qué productos se podrían trabajar. ¿Este pudiera ser el producto? Sí, tal cual, ese pudiera ser el producto. Otro de los productos son las exposiciones de los compañeros que hace un momento estaba platicando acerca de eso. Ese también pudiera ser un producto. La escuela lo va a definir y eso es una ventaja porque sí se observa una descarga administrativa. Por un lado, me parece que está interesante. En esa idea tenemos este formato en PDF para que lo descargues, pero bueno, este no se puede editar. Si así te sirve, adelante, usan. Pero bueno, también hemos dejado un Word para que una vez que tú lo descargues, ahora sí, ya en tu computadora, ahora sí, lo puedas editar. Es el mismo cuadro, es la misma información. Pero a lo mejor le quieres cambiar los colores, le quieres poner el escudo de tu escuela. Bueno, la información que tú consideres que sea importante, adelante. ¿Sale? Ese sería el comentario, esa sería la información acerca de este formato. Ojo, también estamos dejando, reitero, este tiempo del 25% para el nivel primaria. Cada quien tendrá que hacer ajustes para pues hablar acerca de los asuntos generales que sean de interés para la escuela. Ya cada colectivo lo va a definir. También en este mismo formato en Word, que ya está disponible para ustedes en la carpeta, aparece este formato en blanco porque a lo mejor hay quienes pues les interesa solamente el formato, a lo mejor el contenido o no. Y aquí está, ¿sale? Háganlo como ustedes quieran, edítenlo, bajen cosas, adelante. Lo más importante es de que lleven con éxito este reto, porque es un reto para todos, ¿eh? Está muy abierta a las actividades, las sugerencias o más bien las orientaciones, por lo que sí es un reto organizar todo esto y sobre todo los tiempos, ¿de acuerdo? Familia Sea, yo espero que les sea de utilidad este material. Déjenme en los comentarios qué te pareció. Ya lo sabes, si no estás suscrito, te invitamos a que lo hagas de esa manera. Vas a tener todos los videos del Centro de Aprendizaje Activo y te van a llegar de forma automática con ustedes en YouTube, ¿sale? Si te gustó el video, deja un me gusta. En la descripción de este video también están nuestras redes sociales, nuestros grupos de WhatsApp y pues de mi parte ha sido todo. Les deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima. Gracias.